La ministra de Sanidad ha anunciado que habrá cuarta dosis de vacuna contra el COVID para toda la población, aunque la Comisión de Salud Pública este pasado jueves sólo dio su visto bueno para la población mayor de 80 años. Sin fecha de momento para esta cuarta dosis, la ministra ha dejado entrever que podría ser para el otoño, aunque se valora la llegada de nuevas vacunas adaptadas a las variantes. Así, la VA4 y la VA5, variantes de la Omicron, en muchos casos se saltan las vacunas e infectan al paciente. Desde Sanidad se aboga también por esperar a que las nuevas vacunas estén listas y cubran aspectos y variantes que las anteriores no contemplan. Hasta hoy los únicos que estaban recibiendo un cuarto pinchazo con una dosis adicional son las personas de muy alto riesgo, como algunos enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis o hemodiálisis mayores de 40 años con síndrome de Down o que toman fármacos inmunosupresores, entre otros.